Hola a todos, hoy les voy a compartir una puntilla fácil y sencilla, todavía más fácil que la que les compartí en el video pasado. Para eso voy a necesitar hilo cristal. El hilo que se eligió es color bugambilia, así lo conozco, y es de los metalizados. Su metalizado es en color bugambilia. Vamos a necesitar también una servilleta, en este caso mi servilleta es de la tela tergal stretch, unas tijeras y nuestro gancho. Yo estoy utilizando el gancho del número 4. Vamos a iniciar ingresando nuestro gancho a nuestra servilleta, y vamos a sacar nuestro hilo, y lo vamos a sujetar con medio punto, de esta manera. Ya que lo sujetamos vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, y 3 cadenas, las cuales vamos a dejar como medio centímetro o un poquito más, y lo vamos a sujetar. Vamos a hacer exactamente un tipo de presilla, nuevamente 3 cadenas, ingresamos en nuestra tela, y cerramos con medio punto. Como ustedes ya saben, muchas de mis servilletas llevan presilla. Esta servilleta va a llevar presilla, si ustedes así lo desean, pero también la puntada que les voy a enseñar, si ustedes quieren no le pueden poner presilla. A mi me gustó más como se ve con presilla, espero que les guste. Vamos a seguir tejiendo la presilla, recuerden, son 3 cadenas, y se sujetan con medio punto. Así vamos a seguir toda la presilla alrededor de la servilleta. Yo voy a terminar de tejer esta presilla, y ahorita continúo. Como podemos ver, ya terminé la presilla, ya uní la parte con la que inicié, con la que terminé. Y ahora vamos a hacer esta puntilla. Esta puntilla es súper sencilla y se conoce como espuma de mar. Ya me la habían pedido mucho aquí en el canal, así que la traigo para que la puedan ver cómo se hace. Es súper fácil. Ya que estamos aquí, vamos a hacer lo mismo que les enseñé en la otra puntada. Vamos a jalar nuestro punto, así lo tenemos. Vamos a jalarlo a la distancia que ustedes quieran. Si lo quieren que esta puntada sea más larga, lo pueden hacer así. Pero lo ideal es que sea más o menos como de un centímetro. Ya que hicimos esto, vamos a tomar nuestro hilo de esta manera. Vamos a pasarlo por el punto. Pero aquí lo vamos a sujetar, porque ya que lo pasamos, vamos a ingresar aquí en medio y vamos a jalar el punto. Nos van a quedar como si fueran dos puntos y los rematamos. Esto hace que nos quede como un bordito, o un circulito, o una bolita. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Jalamos el hilo. Lo sujetamos en medio para que no se junte. Ahí en medio. Jalo y vuelvo a rematar. Y ya me quedó el primer motivo que voy a sujetar. Acá. Es como dejando dos espacios. Uno, dos. Aquí lo voy a sujetar con medio punto. Así está. Y esta sería la primera parte del motivo. Nuevamente hacemos lo mismo. Jalamos. Cargamos el gancho. Detenemos aquí para que quede por separado. Ingresamos. Jalamos. Y rematamos otra vez. Y ahí nos quedó otra vez el siguiente motivo. Vamos a dejar dos. Uno, dos. Se cuenta desde dónde está. Uno, dos. Y sujetamos sobre el medio punto. Con un medio punto. Y así como les enseñé. Vamos a hacer todo alrededor de nuestra servilleta. Voy a continuar. Ya hice toda la vuelta a mi servilleta. Como podemos ver ya está aquí la primer vuelta de espuma de mar. Esta puntada de espuma de mar. Ustedes la pueden hacer cuantas vueltas necesiten. O ustedes quieran. Aquí llevamos una. Mi servilleta. La que ustedes vieron en la miniatura. Solo lleva dos vueltas. Pero si ustedes la quieren más ancha. La pueden hacer de tres, de cuatro, de cinco. De lo que quieran. Y aquí terminé. Igual con medio punto. Y aquí fue donde inicia. Ahora para pasar al siguiente. Siguiente vuelta. Es lo mismo. Jalamos. Yo les pido que pongan así su dedo. Para que sea más fácil. Hacer la puntilla. Pero también si no ponen su dedo. También lo pueden hacer. Aquí está. Y ahora la vamos a sujetar. En donde fuimos haciendo como. Los nuditos. El remate. Aquí. Como podemos ver. Aquí está el primero que tejimos. Y nos vamos a sujetar aquí con medio punto. Ya que nos sujetamos. Vamos a hacer lo mismo. Otra vez. La misma secuencia. Secuencia. Ahí está. Y aquí es muy importante que no se vayan a confundir. Y que lo vayan a poner aquí cerca de las. De la presilla. Si podemos observar aquí. Aquí es donde lo vamos a poner. Aquí. Porque aquí igual se ve medio punto. Y si lo ponen aquí no les va a salir la puntilla. Tiene que ser exactamente. En medio de estas dos. Por ejemplo. Aquí que tejí. Tiene que ser aquí. Entonces aquí pueden levantar su puntilla para ver. Y va a ser aquí. Con medio punto. Nuevamente. Hacemos otra vez la misma secuencia. Y ya la tenemos. Vamos a jalar para ver dónde es. Recuerden que aquí es cerca de la presilla no es. Es acá. Esto se los indico porque sé que tengo suscriptoras. Que están iniciando a tejer. Y a las que saben tejer. Ya saben que. Dónde va. Les voy a mostrar cómo vamos. Así nos va quedando nuestra puntilla. Como pueden ver es súper rápida. Quien está haciendo el tejido conmigo. Porque tengo igual varias suscriptoras y suscriptores. Que me dicen que al par que yo voy haciendo la puntada. La van haciendo. Se van a dar cuenta que es muy rápida. Van a terminar muy rápido. Como siempre les digo. Para las personitas que se dedican a trabajar. Servilletas. Orillas de servilletas. Les conviene esta orilla. Para hacerlas más rápido. Voy a seguir tejiendo. La segunda vuelta. Voy a planchar. Y ahorita los veo. Y así es como me quedó mi servilleta. Esta servilleta es para unos 15 años. Les voy a mostrar cómo quedó. Como podemos ver. Aquí está la espuma de mar. Como les decía. Tenemos que ir uniendo aquí. Aquí es algo muy importante decirles. Que cuando la plancha es por el revés. Tienen que hacer este movimiento con su plancha. Hacia afuera. Para que les quede bien la puntilla. Solo fueron dos vueltas. No necesitamos hacer nada especial en las esquinas. Aquí está otra esquina. Y les voy a enseñar la última esquina. Como les comentaba. Si ustedes desean. Pueden omitir la presilla. Y solamente hacer la puntada. Darle más o menos como dos centímetros de distancia. Y también les queda muy bien. Y pues así es como terminó esta servilleta. Como podemos ver es para unos 15 años. Y es súper rápido de hacer. Y para las personitas que me preguntan acerca de. Cómo hago las aplicaciones. Que se las enseñe a hacer. Les voy a comentar que esta aplicación. Este es solamente un transfer. Para las personitas que no saben que es un transfer. O no han escuchado hablar de los transfer. Es una imagen que bajamos de internet. Y en lugar de imprimirla en hoja. La imprimimos en un papel de hoja transfer. Que venden en. En donde venden todo lo de papelería. O de computadoras. Y lo planchamos sobre la servilleta. Y este vestidito que está. El moñito. Lo hicimos con. Con listón. Y este vestidito. Lo hice con. Con la aplicación que les dejé. De una quinceañera tejida a crochet. Solamente hice la parte de la cintura hacia abajo. Para los que quieren saber cómo se hace. Les dejo por acá arriba el link. Se los dejo en la cajita de descripción. Ahí ustedes nada más le dan clic. Y ya les lleva. Y al final le puse. Aquí. Organza. Y pues así queda nuestra servilleta. Espero que les haya gustado. De verdad que se ve preciosa. Y es muy rápida de hacer. Yo creo que es la más rápida. De todas las puntillas que les he subido. La anterior es muy fácil. Pero esta le gana. Es más fácil. Súper rápida. Así que yo les envío un saludo enorme. Hasta sus casas. Les mando un fuerte abrazo. Donde quiera que se encuentren. En cualquier parte del mundo. Que pasen buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. O buenas madrugadas. Dependiendo el horario en el que me estén viendo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!